Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Yo sé en quien tengo puesta mi confianza y estoy convencido de que el Señor Justo Juez me dará la recompensa el día de su venida. Sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por eterno descanso de Genaro Rodríguez, Sabina Ruiz, Julián Ruiz, José Ruiz, Refugio Rodríguez, Petra Rodríguez, Salvador Rodríguez, María Soledad Rodríguez, Jesús Rodríguez, María Guadalupe Rodríguez, Ángel Miguel Martínez Carranza, Valentín Molina, Elvis Molina, Reyes Gudiño. Oramos por la salud de María Jesús Cervantes, por la salud y la tranquilidad espiritual y emocional de Evelyn Espinal, por la salud de María Felicita Acosta Cabrera. Hoy terminamos el octavario de la oración por la unidad de los cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado si nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Alabamos la majestad de Dios diciendo a todos, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Señor Dios, que has iluminado al mundo entero, con la palabra de tu apóstol Pablo, cuya conversión conmemoramos hoy, haz que nos convirtamos a Ti para dar así al mundo un testimonio de Tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso, como lo están ustedes ahora. Perseguía muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban, vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres, los que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Coherán serpientes en sus manos. Y así, beben un veneno mortal. No les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu piel y enciende en ellos el fuego de tu amor. El día, Señor, tu Espíritu, para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tu piel. Con la luz del Espíritu Santo, con sed, saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu. Y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Santa Eucaristía. Oramos con la Palabra de Dios, celebrando la conversión de San Pablo, apóstol de Jesucristo. Si nosotros prestamos atención al Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3 al 16, nos damos cuenta de cómo ha sido la conversión de San Pablo. San Pablo es el apóstol del Señor que ha llamado para los gentiles. Los primeros doce que Jesús llamó, que está incluido allí, Judas Iscariote, dice la Palabra de Dios que lo llamó para estar con él. Y que a ellos los mandó a predicar, pero solamente en la tierra de Israel, entre el pueblo judío. Ninguno de los apóstoles era llamado para salir a predicar a los paganos. Solamente Pablo, que es llamado después de la muerte, después de la resurrección de Cristo. Y por eso notamos en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice la Palabra de Dios que cuando él iba de camino a Damasco, se le puso una gran luz que venía del cielo. Y dice la Palabra que cayó por tierra y escuchó una voz que le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? A quien estaba persiguiendo Saulo, estaba persiguiendo, era a Jesucristo. Estaba persiguiendo, era a la iglesia. Es uno de los primeros perseguidores de los cristianos. Y él mismo lo va a reconocer, y la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, nos va a decir que él perseguía a aquellos que crían en Jesús para meterlos presos. Y lo mismo le va a pasar a Pablo. Si nosotros seguimos leyendo la vida de Pablo, pues Pablo después de su conversión, después de recibir el bautismo, después de reconocer a Jesús, se convierte en el apóstol de los gentiles. Él va a predicar a todos los que no son creyentes, a todos los que no son del pueblo judío. Y es tanto así, que Pablo va a caer preso. Y él lo va a decir en la carta a Timoteo. Él lo va a decir que cayó preso. ¿A causa de quién? A causa de Jesucristo. La pregunta para nosotros es, si estamos dispuestos a evangelizar como lo hace Pablo, a aquellos que no creen. Ya no tenemos que ir a los pueblos gentiles, los que no conocen a Dios, sino que ya esto que Pablo vivió, ahora nosotros estamos viviendo en nuestra realidad. Hijos que no quieren creer en Dios, esposos que no quieren creer en Dios, esposas que no quieren creer en Dios. O sea, mucha gente en nuestros hogares que no quieren creer en Dios. No quieren creer. Por eso es importante que usted que viene, usted que escucha la palabra de Dios, la lleve a su hogar. Lo que decíamos el día domingo, con la lectura del profeta Jonás. Que no seamos nosotros insistentes en no predicar, sino al contrario, que hagamos lo que el Señor nos manda. ¿Qué es lo que el Señor nos manda a nosotros? Ir a predicar. ¿A dónde? El Salmo le va a decir, vayan por todo, vayan por todo el mundo. Y cuando a nosotros nos dice, vayan por todo el mundo, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente? Viajar, ¿verdad? Vayan por todo el mundo es viajar. Ir por todo el mundo, significa ir a su familia, porque nosotros estamos creyendo que los que necesitan la palabra de Dios están muy lejos de nosotros y resulta ser de que los que necesitan en realidad la palabra de Dios están con quienes? Viven con nosotros. Son incrédulos, no quieren ir a misa, no quieren hacer catequesis, usted le dice, vamos a rezar, y dicen que no. Usted le dice, vamos a hacer una oración, mire, vamos a acompañar en el velorio o en el novenario de fulano y dicen que no tiene tiempo. En fin, todo lo que usted le invite de las cosas de Dios, dicen que no tienen tiempo, que no quieren. Es que eso es muy aburrido. Entonces, significa de que si necesitamos hombres como Pablo, que aunque han sido rebeldes, porque Pablo fue rebelde, persiguió a los cristianos, sí, los llevó presos, no le importaba, los llevaba presos. Incluso si nosotros vemos bien, vamos a ver que Ananías conocía a Saulo, en este caso a Pablo, y le daba miedo ir donde él estaba, porque él sabía que si Pablo o Saulo lo conocía, él iba a ir preso. En este caso, Ananías. Él sentía temor de ir a presentar. Pero Dios se le presenta en una visión y le dice, no, vaya donde está él, vaya donde está porque tenemos que hacer esto. Y por eso es que Ananías va donde está Pablo en Damasco y hace que Pablo recobre la vista. Y después de este suceso, por eso viene la conversión de él. Él cambia de parecer al ver todo lo que le ha pasado, el milagro que el Señor ha obrado y comienza a predicar sabiendo de él también cuáles son las causas de sus acciones que se le vienen. que así como él persiguió, otros lo van a perseguir. ¿Dónde muere San Pablo? ¿Dónde? Sí, pero muere en Roma, ¿verdad? Decapitado. A él lo matan por predicar la palabra de Dios. A él lo degolla, le quitan la cabeza. Por eso nosotros vemos en las imágenes de San Pablo que carga una espada. Y por eso también vemos que carga un libro que es el Evangelio que él predicó. Él está dispuesto a dar su vida por la predicación. Él estuvo dispuesto a dar su vida por llevar el mensaje de Dios hasta donde sea. Y Pablo es uno de los grandes pilares fundamentales de la Iglesia porque escribió muchas cartas de la cual hoy forman parte del Nuevo Testamento. Nosotros vemos la carta a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Gálatas, a los Romanos, a Timoteo, a Tito, etcétera, etcétera. Vemos todo lo que él escribió en cuanto a la evangelización y es uno de los pilares fundamentales con el apóstol Pedro en la Iglesia de Roma. Por eso nosotros celebramos este día y este día lo celebramos donde nosotros también debemos convertirnos. Nos hace falta mucha conversión, es decir, cambiar y buscar a Dios de todo corazón. Pero no esperemos un milagro como pasó con Pablo, sino que nosotros por nuestra fe tenemos que cambiar. Saber que debemos quedar limpios de nuestros pecados para así poder llevar el mensaje de Dios. eso es lo que pasa en la vida de Pablo con el bautismo queda limpio de todos los pecados. Nosotros ya hemos recibido ese bautismo desde muy pequeño. Ahora debemos preservar esa alma limpia y pura evitando caer en qué? En el pecado. Debemos proteger esa alma que Dios nos da para que así alcancemos la vida eterna. Amén. Profesamos nuestra fe diciendo todos creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creador de su Cristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue crucificado a muerte y sepultado descendió a los infiernos al tercer día y se suscitó entre los cielos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los malos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y la vida eterna Amén. Confiémonos a la intercesión de San Pablo Apóstol de los gentiles para que el Señor guíe el camino de la Iglesia y de cada cristiano Oremos juntos diciendo Conviértenos a tu verdad Señor Conviértenos a tu verdad Señor Por la Iglesia en la conclusión de esta semana de oración por la unidad de los cristianos Oremos para que no renuncie jamás al diálogo sino que tengan siempre en su corazón la búsqueda y la custodia de la unidad valorando la diversidad para que sea como San Pablo voz profética valiente y tenaz que la diversidad de los miembros del cuerpo exaltan la gloria de la única cabeza roguemos al Señor Por el Santo Padre Francisco Por los sacerdotes y los diáconos Por todos los consagrados que la fuerza del Espíritu alimente su fe y los llene con una caridad solícita hacia cada hombre y los haga con la palabra y con su vida Testigos alegres y gratos de Cristo roguemos al Señor Por todos los cristianos que la oración al Señor sea incesante para que todas las iglesias que profesan la fe en Cristo caminen hacia la unidad a través de un diálogo fraterno y sincero roguemos al Señor Por los gobernantes para que por intercesión de San Pablo quien se dejó tocar por el Señor y entregó toda su vida por el Evangelio y por la unidad se dejen conmover por los problemas y necesidades de cada hombre y dejando de lado los intereses egoístas se pongan a sí mismo y su capacidad al servicio de la unidad del diálogo y del bien común roguemos al Señor Señor Jesús que en San Pablo nos muestra tu misericordia y el deseo de nuestra salvación visita nuestros corazones y conviértelos a tu amor tú eres Dios y vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos presentamos las ofrendas hoy Señor te haces presente eucarísticamente sobre el altar sobre el altar eres la gran ofrenda de amor al Padre pero también nosotros queremos hacernos presente ante tu altar a través de estas humildes ofrendas Sirio encendido porque tú eres la luz que nos iluminas llama de amor al prójimo que jamás te verás apagarte deseamos fervientemente te quedes en nuestros corazones para nunca andar en tinieblas alimentos con estos alimentos te entregamos nuestra disposición a ser solidarios con quienes más lo necesiten en ellos nos comprometemos a servirte Señor en tus pequeños en quienes carecen hasta de lo más indispensable recibelo Señor Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todo de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe Sánanos Señor, llénanos de ti Señor Jesús Del mismo modo acabó la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor Jesús Cristo se entregó por nosotros Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Mítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles, cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo Que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en la tentación y líbranos Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Como Hijo de Dios nos damos la paz No entiendo la paz No entiendo la paz No entiendo la paz No, 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 no Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno y que entra en mi casa Pero una palabra tuya va a estar aparaçada ¿Porto la sangre de Cristo? 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 Gracias. 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 ¡Anjada! ¡Anjada! vida… ¡Anjada! Marisote… ¡Anjada! Vida manti. ¡Mucha! ¡Anjada! ¡Quieres! ¡Anjada! ¡Dónde llaman!? La marina salía, en la vida triste, en la sofría. La marina salía, en la vida triste, en la sofría. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Oremos, que esta comunión avive, Señor, en nosotros el amor incansable que impulsó a San Pablo a consagrarse al servicio de toda la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a realizar la paradura del niño Jesús. ¿Dónde están los padrinos? 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 ¿Van primero los cereales? Sí, luego va el niño, luego van los músicos o el coro y luego acompañamos el resto en la procesión de la paradura del niño Jesús. Así que bueno, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y luego al final vamos a recibir la bendición. ¡Gracias! 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 Juego al caño Para que despegue nuestro carácter Vamos a darle un fuerte aplauso al niño Jesús Antes de recibir la bendición Vamos ahora a venerar al niño Jesús Del pesebre en este día, en el día de la paradura Por eso grandes y pequeños van a hacer una pequeña fila Y veneramos al niño Dios Con un beso, tocándolo De manera que podamos mostrar nuestra señal de agradecimiento a Dios Por todo lo que hemos vivido Los monaguillos comienzan en la veneración del niño Y ya luego los demás y continuamos con los cantos Gracias por ver el video Juego al caño 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 Ven a la casa, la madre no la besa Padrino, viste en el sueño Viste a adorar, hay que verlo, Señor Padrino, viste en el sueño Viste a adorar, hay que verlo, Señor Viste a su hijo, mi niño adorado Ven a la casa, la madre no la besa Viste a su hijo, mi niño adorado Ven a la casa, la madre no la besa Padrino, viste en el sueño Viste a adorar, hay que verlo, Señor Viste a adorar, hay que verlo, Señor Viste a adorar, hay que verlo, Señor Es un niño, mi niño adorado, vengan a la casa ya, vengan a la casa ya. Es un niño, mi niño adorado, vengan a la casa ya, vengan a la casa ya. Es un niño, con todo lo naciendo, la voz de la vida, vengan a la casa ya. Es un niño, con todo lo naciendo, la voz de la vida, vengan a la casa ya. Es un niño, mi niño adorado, vengan a la casa ya, vengan a la casa ya. Es un niño, mi niño adorado, vengan a la casa ya, vengan a la casa ya. Y le cantamos, le cantamos, son la maría. ¡Gracias! 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 Y, por las misas que hemos celebrado en su honor de diciembre a la misa de Aguinaldo en honor al niño Jesús que durante este año pues todos nuestros planes puedan realizarse. Aquellos planes nuevos Aquellos planes de vida A nivel espiritual Que querramos obtener El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus trabajos, su familia Así les acompaña siempre A María, nuestra Madre del Cielo Le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Que la alegría del Señor Sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Viva el niño Jesús Fue el aplauso para él